¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos nuevamente aquí a la plataforma, tu plataforma del Van Guarru. Estamos en esta sexta semana de estudios. Estamos en el curso de razonamiento verbal. Y el día de hoy les tengo preparado un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta semana. Un tema bastante importante que pertenece a la lectura crítica y sobre todo al tema de la inferencia que ya hemos trabajado en semanas anteriores. Estamos hablando de la extrapolación. Hablaremos un poco sobre en qué consiste este tipo de ejercicios. ¿Ok? Este tipo de ejercicios dentro de la comprensión lectora y sobre los posibles criterios de solución a tomar en cuenta para poder analizar y realizar inferencias adecuadas con respecto a un tema específico. ¿Ok? Entonces, estamos preparados. Estamos en el aula de tercer año de secundaria y vamos a dar por iniciada nuestra clase de esta semana. ¿Qué es la extrapolación o qué es una extrapolación? Tomando en consideración que la palabra proviene de un prefijo y una raíz griega, extra que significa fuera de y polación viene de polar o polo, perdón. ¿Ya? Extrapolación vendría a ser un término, ¿ok? O una palabra, una frase, una idea que está más allá de los polos o más allá de lo que corresponde al desarrollo de un tema. Está fuera del mismo. En este caso, tomando en cuenta al tema de la comprensión lectora, una pregunta de extrapolación. Lo que planea ya en sus líneas generales es una modificación en la configuración de una situación o condición en la que actúa la tendencia de los hechos referidos en un texto original. O sea, ir más allá de los hechos referidos en un texto. En esta nueva configuración, la extrapolación nos exige realizar estimaciones, ojo, para predecir consecuencias que posiblemente se deriven de la continuidad de esta tendencia o también para señalar el cambio que originaría en la propuesta temática del autor. Ideas que van más allá de lo que corresponde al desarrollo del tema. Teniendo en cuenta, claro, está la nueva configuración planteada en la pregunta. Ahora, la extrapolación ya trata de evaluar dos cosas básicas. En primer lugar, evalúa la capacidad para predecir la continuidad de determinadas tendencias planteadas en el texto. Evalúa la capacidad que tiene el alumno, que tiene usted, para poder predecir cuál es la continuidad que puede tener un texto tomando en cuenta las ideas planteadas en el mismo. Y segundo, lo que busca es desarrollar la habilidad para plantear conjeturas o suposiciones, o hipótesis, como quieras llamarlas, ya, o consecuencias basándose en la comprensión de las condiciones señaladas en el texto y de las nuevas propuestas en la pregunta. Entonces, ya hemos entendido un poquito más de lo que es la extrapolación. Este tipo de lectura y ejercitación representa el más alto grado de la capacidad creativa que puedas desarrollar a partir de la comprensión de un texto. Ojo, esto pasa por diversos niveles de la lectura y la comprensión de textos. Si no estás habituado al desarrollo de una buena lectura y su posterior comprensión, no vas a poder analizar la extrapolación del mismo, porque esto está en un nivel o en un grado mucho más alto de ejercitación dentro de la comprensión lectora. ¿Ok? Implica, en efecto, usar el mismo texto planteado o una parte de la parte de él como un trampolín para poder llegar a dimensiones insospechadas, para soltar, o perdón, para saltar a través de cualquier conocimiento hacia un nuevo campo. Supone crear casi todo a partir de un punto de apoyo suministrado por el escrito. En el campo científico, la extrapolación es un método científico lógico que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, o sea, habrá una consecuencia, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. Es decir, se afirma a ciencia cierta que existen unos axiomas o verdades o evidencias que son extrapolables a la nueva situación, que se pueden adaptar a la nueva situación. Por ejemplo, vamos a hacer una extrapolación de este primer texto. ¿Ok? Atento, por favor, para que puedas entender más claramente de qué trata el tema. ¿Ok? Es extraño que exista una palabra para designar algo que en rigor no existe, el reposo. Hacemos distinción entre materia viva y materia muerta, entre cuerpos en movimiento y cuerpos en reposo. Este es un punto de vista primitivo. Lo que parece muerto, una piedra, por ejemplo, está en realidad en eterno movimiento. ¿Ok? Lo que ocurre es simplemente que nos hemos acostumbrado a juzgar por apariencias exteriores, por las impresiones engañosas que recibimos a través de nuestro sentido. Tendremos que aprender a describir las cosas de un modo nuevo y más exacto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una extrapolación con respecto al tema que estamos desarrollando. Vamos hablando del reposo. Estamos hablando que efectivamente nada permanece quieto. Todo está en constante movimiento. A la pregunta, si no nos dejamos llevar por nuestro uso de los sentidos a simple vista, probablemente afirmaría que, ¿qué podría decir? Podremos observar mejor los cuerpos en reposo. Uno. No existen realmente cuerpos en reposo. Dos. Todo cuerpo está siempre en eterno movimiento. Tres. Los cuerpos poseen un rigor de moléculas eternas. Cuatro. Lo que estamos realizando es una observación más allá de lo que plantea el texto. Planteando nuevas ideas, nuevas consecuencias, nuevas conclusiones a partir, a partir de axiomas o evidencias que aparecen en el texto hacia una nueva situación. Lo que estamos realizando es un procedimiento de inferencia, pero yendo más allá en un nivel más alto de la comprensión de la comprensión de textos. Planteando posibles, tal vez, soluciones a lo planteado en el texto. Ahora bien. Responder una pregunta a una pregunta de extrapolación supone que el lector, usted, haya comprendido cabalmente el texto. Pues implica una capacidad afinada para obtener inferencias. Entonces, por conclusión, entendemos que la extrapolación es un procedimiento de inferencia. Es un tipo de inferencia. Así es que a partir de allí vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios planteados para el día de hoy. ¿Ok? Lee y responde correctamente. Vamos con el texto número 1. A veces hace falta renegar y sentir que la humanidad da vergüenza, que la sociedad está enferma y que uno puede ser lo que quiera menos ser el psicoanalista del otro. A veces hace falta dormir de más, comer por gula, sentir que se odia a quien se dice querer. A veces hace falta sentarse solo en el parque, dejar que se caiga el helado, que la mirada esté perdida en la nada, ir a un sitio porque sí, callar o tras escuchar. A veces hace falta detenerse a ver pasar el tiempo. A veces vale la pena confrontarnos. A veces no queda más que darle lágrimas a la nada. A veces hace falta confiar, creer, dar crédito a la palabra del otro. A veces hace falta fregarse. A veces hace falta dejarse de hacerse películas. Interesante. Muy interesante. Como siempre podríamos realizar una segunda y hasta tercera lectura del mismo para poder comprenderlo en primer lugar y luego hacer inferencias o extrapolaciones. A veces hace falta renegar y sentir que la humanidad da vergüenza, que la sociedad está enferma y que uno puede ser lo que quiera menos ser el psicoanalista del otro. A veces hace falta dormir de más, comer por gula, sentir que se odia a quien se dice querer. A veces hace falta sentarse solo en el parque, dejar que se caiga el helado, que la mirada esté perdida en la nada, ir a un sitio porque sí. Callar, otras escuchar. A veces hace falta detenerse a ver pasar el tiempo. A veces vale la pena confrontarnos. A veces no queda más que darle lágrimas a la nada. A veces hace falta confiar, creer, dar crédito a la palabra del otro. A veces hace falta fregarse. A veces hace falta dejar de hacerse películas. Entonces, ¿cuál es el tema del cual trata el texto? Creo yo que el tema en el cual gira todo esto que acabamos de leer es, a veces hace falta ser ser humano. Esa es mi idea. Veamos algunas preguntas. ¿Qué postula el texto? A. A veces hace falta. B. Tenemos que buscar un porqué. C. La vida es hermosa. D. A veces hace falta vivir o E. Necesitamos renegar para vivir. Lógicamente yo me voy por la alternativa D. No sé tú qué piensas. Analízalo un momento y de eso se trata. De vivir y de no privarse de las cosas hermosas y bellas que existen en la vida. ¿Ok? O de cada circunstancia que puedas gozar de la misma. Sin privarte de nada. Absolutamente de nada. Porque después, cuando estás en desgracia, te vas a arrepentir de no haber hecho una o tal cosa. ¿No? Porque al final de cuentas que somos todos. Somos seres humanos y en el camino tenemos que equivocarnos para aprender. Pues, ¿no? No somos perfectos como tales. Estamos perpensos a equivocarnos. Así que el texto postula a que a veces hace falta vivir y vivir como debe ser. Entonces, hemos hecho una extrapolación del mismo. Hemos ido más allá de lo que plantea el texto. El autor señala que el vivir es una necesidad existencial desde el punto de vista de cada persona. ¿Ok? Y eso, lógicamente, hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de cada persona y cómo lo va a vivir. Cómo va a vivir su vida de la mejor manera. Al final de cuentas, cada quien es consciente de lo que hace y es esclavo de sus propias decisiones. ¿Ok? Entonces, vamos con la pregunta número dos. Interesante texto. Según este, si siempre actuáramos rutinariamente, A. No tendríamos un estilo de vida. B. No disfrutaríamos de esas pequeñas cosas que nos prohíben siempre. C. No existiría parámetros para hacer lo que queremos. De que la vida es un plano únicamente terrenal y no celestial. E. Me suicidaría por decepción. ¿Ok? Yo ya tengo mi respuesta. Espero que tú también la tengas. ¿Sí? Estamos en un nivel superior de la lectura crítica. Si no has comprendido el texto, menos vas a poder realizar extrapolaciones. Te vuelvo a repetir. No te vayas a sentir mal, pero este es un proceso que ha comenzado desde antes de ingresar a la educación secundaria y que a estas alturas, a un paso de ingresar al cuarto año, ya deberías de manejar. Vamos con la pregunta número tres. Para sentir la vida y sus pequeños goces, probablemente afirmaría que A. A veces hace falta romper esquemas y disfrutar sin importar el que dirán. B. A veces hace falta dinero para comprar lo que anhelamos. C. A veces hace falta entender la filosofía de la vida. D. A veces hace falta creer en un ser divino. E. A veces hace falta creer en nosotros como apoyo único. Interesante. Entonces, así estaremos desarrollando este y otros textos importantísimos. ¿Ok? Importantísimos. en donde buscaremos algo más allá que una simple comprensión lectora. Estaremos infiriendo, tratando de buscar posibles consecuencias y o soluciones a los temas planteados. Estaremos realizando, por lo tanto, extrapolaciones de los mismos. ¿Qué te pareció el tema? Interesante. Espero que sí. Estaremos desarrollando un sinnúmero de ejercicios para poder, sí, para poder comprender mucho mejor este tema importantísimo dentro del desarrollo del curso de razonamiento verbal. Muchas gracias por revisar el material de esta semana. Siempre esperando tu participación durante las clases en vivo para ir desarrollando esta y otras preguntas y tal vez hacer algún debate con respecto a los temas que se plantean en los mismos debates, pero, lógicamente, con fundamento. ¿Ok? Yo me despido hasta la próxima semana, mi querido alumno de tercer año de secundaria. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, especialmente para los que revisan el material. ¿Ok? Nos estamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Hasta pronto. Bye, bye.